Hola amigos de youtube y les enseñare como usar el escritorio de Ubuntu muchos dicen que es difícil pero realmente es sencillo aquí podemos encontrar muchas variedades como en el escritorio de Windows lo primero que nos encontramos esta barra, esta barra se llama Unity aquí podemos encontrar el capeta personal, el navegador y el office aquí se llama libre office, aquí es el centro de software de Ubuntu aquí es donde se encuentran todos los programas y aplicaciones para este sistema operativo si seguimos vemos Ubuntu One, aquí podemos almacenar 5GB aquí vemos Amazon, vemos Ubuntu One Music si seguimos vemos las configuraciones aquí vemos la selección del área de trabajo, osea los escritorios si le doy vemos los escritorios aquí vemos la memoria que tengo introducida aquí vemos el reproductor pero también podemos cambiar eso para el lugar que queramos necesariamente tienen que estar en esos lugares que están para seguir muchas veces cuando estamos en un sistema que no conocemos queremos hacer carpetas como lo hacemos? le damos clic derecho y arriba dice crear carpetas le ponemos nuestro nombre pero ya imaginemos que tengo un nombre como le ponemos nombre? le damos aquí vamos a renombrar y ponemos nuestro nombre podemos poner cualquier nombre, nombre con, cualquier cosa que se nos venga a la cabeza y seguimos muchas veces queremos apagar la computadora como lo hacemos? de esta forma le damos le damos la mano derecha vamos suspender, reiniciar, apagar tiene un sin número de variedades y si queremos saber la capacidad de nuestra computadora simplemente le damos acceder a este equipo acerca de este equipo vemos las características de nuestro ordenador y aquí vemos todas las configuraciones de esta manera dándole a esta parte y donde este el inicio eso son cosas que se preguntan a un usuario nuevo el inicio de este sistema operativo está en esta parte si le damos podremos buscar los programas que tenemos instalados aquí vemos unos cuantos que nos salen pero si queremos buscar un escritor de películas tenemos este es el único que tengo instalado en este sistema en la cuenta de de este bar de la cuenta y como cambiar de sesión aquí tengo mi sesión aquí estoy usando la cuenta de usuario de invitado otra cosa que los usuarios nuevos de este sistema le gustaría saber es como borrar le dan clic derecho aquí nos dice eliminar simplemente dice mover a la papelería de reciclaje mover a la papelera movemos y es parecido a windows le damos clic derecho atrás va a ser papelería otra cosa muy importante que la persona se pregunta como acceder a sus dispositivos como lo hacía windows que le damos a mi equipo y veíamos los discos duros veíamos todo aquí simplemente pasamos el mago por ahí por esta parte de la barra le damos a ir y vemos equipo y podemos ver y podemos ver el disco duro que tengo externo como ven mi disco duro de la computadora y el cd y el de sistema operativo muchas veces me preguntamos y como acceder a esa parte lo haré otra vez ir y mi equipo otra cosa una de las más importantes es aquí en la barrita de unity centro de software de Ubuntu le damos aquí veremos todas las aplicaciones todos los programas que corren en windows que corren en linux pero también podemos correr programas de windows si instalamos este programa que se llama Winnie es microsoft windows compatible que aquí si instalamos esto podemos correr cualquier programa de windows muchos muchos se preguntan porque no pueden entrar al programa de windows pero que esta la solución aquí podemos ver que con este programa podemos correr los programas de windows y ip algo bien importante que muchos usuarios se preguntan que para cambiar el sistema si es muy difícil este sistema lo hace todo si queremos reproductores solamente tenemos que poner el nombre y vemos un sinnúmero de programas de código abierto que nos funcionarán para cualquier necesidad que tengamos vemos el VLC un reproductor hecho en esta plataforma de sistema operativo y esta barrita sigue molestando como quitarla como ponerla de forma que se oculte digamos clic derecho donde dice cambiar fondo de escritorio que aprenderemos dos pasos en uno aquí vemos que también podemos cambiar los fondos de escritorio en nuestro sistema operativo pero para ocultar esta barra le damos a compartimientos y movemos esto para acá y aquí le ponemos la sensibilidad si la queremos más rápida para que responda ahora vemos que cuando abro abre todo completo entonces jalamos para acá y ella se queda fija aquí también podemos cambiar el fondo de escritorio en nuestro sistema operativo en esta parte aquí podemos ver los meses el año la hora un sin número aquí vemos la batería el bluetooth y veremos como es libre off alguna de sus mejores características la característica es que es compatible con cualquier offi no importa el documento en que formato lo haga guardado este libre offi lo abre sin importar la forma podemos ver libre offi impresa eso es para hacer diapositivas vemos que este sistema muchos lo consideran complicado pero es muy fácil de utilizar y de acceder a él hay más trucos básicos pero eso es uno de los temas que quise tratar porque muchas personas se preguntan cuál es el inicio cómo acceder a la aplicación y cómo instalar programas aquí también podemos instalar y desintalar programas pero siempre si le ponen clave nos pedirá la clave que nosotros tenemos de nuestro ordenador para desintalar cualquier programa o instalar cualquier programa nos pedirá nuestra contraseña de manera que es un sistema totalmente seguro libre de virus esa palabra no existe en este sistema operativo de manera que es un sistema muy seguro para el uso de cada persona y si siguen entrando a mi canal verán muchos videos cómo cambiar esta barra y ponerla de otro color aprenderán un sinnúmero de cosas para que así puedan acceder a este bello sistema operativo que es un buen sistema muchos no lo conocen pero para mí para mí es uno de los mejores muy estable muy seguro muy confiable y sobre todo es rápido para todo otra cosa nos llegarán actualizaciones en nuestro sistema cada cierto tiempo no tendrán que tener miedo como tendrán en windows de que se caerá su sistema de que la licencia aquí no existe nada de eso este sistema le damos a detalles así que aquí dirá si el sistema está activado pero nos saldrán unas actualizaciones en la barrita de unity donde siempre nos mostrará las actualizaciones que tenemos disponible para este sistema operativo se actualiza conforme a las aplicaciones que tengamos otra cosa es como poner el unity más pequeño le damos clic derecho cambiar escritorio compartimiento damos aspectos y aquí abajo como vemos esto y aquí va poniéndolo del tamaño que nos gusta ponernos grande más pequeño conforme a su necesidad y si no nos gusta este color negro arriba aquí tenemos ambiente podemos poner el randy todo blanco eso era todo amigos de youtube espero que hayan aprendido alguno de los trucos básicos de este sistema operativo hasta la próxima suscribanse